Hola a todos, hoy vamos a hacer la tercera parte de mi proyecto de scrap. La verdad que quería enseñaros primero los papeles antes de empezar y ya nos ponemos al lío. De base voy a usar estos dos papeles, lo voy a acercar sobre todo este para que lo veáis que tiene fechas y meses. Y son de esta colección, de Creative Agenda, lo digo porque puede que os interese, porque os voy a ir diciendo los papeles que utilizo siempre en todo lo que es el proyecto. Y después usaré estos papeles que ya los he recortado de la colección esta de Hello Life, a ver si la podéis ver bien, de We Are Memory Keepers que me regalaron para mi cumpleaños hace ya unos meses. Y bueno, la verdad que me ha venido muy bien porque venía una página con tarjetitas para recortar y hacer Project Life y voy a utilizar esto. Y bueno, luego os enseñaré el otro, para los adornos, bueno, para otra parte de la composición del proyecto lo que voy a usar, pero bueno, al menos ahora esto es lo primero que vamos a usar. Bueno, como veis he preparado esta vez dos páginas para que sea un poquito más largo para no ir una a una, sino que ya además van las dos unidas, ¿vale? Después ya entenderéis por qué. Lo que he hecho ha sido recortar este papel de We Are Memory Keepers en blanco, en letras negras con fondo blanco y este en blanco, con el fondo negro, perdón, con letras en blanco para hacer contraste. Ya le he puesto su cinta de doble cara, ¿vale? Y vamos a proceder a retirarla. A ver si consigo... Tengo que decir desde aquí que muchísimas gracias Cristina de Be Creative Scrub, que en un vídeo que ha hecho explicativo de adhesivo y pegamento, daba el truquillo este de usar las pinzas y la verdad que viene súper bien. Para gente como yo que tenemos las uñas cortitas, la verdad que es que a mí no se me había ocurrido y quiero darles desde aquí las gracias porque me ha facilitado la vida un montón. Lo que he hecho ha sido hacer un recuadro, ¿vale?, exactamente un centímetro menos de cada lado, ¿vale? Si mide quince por quince, pues lo he hecho de catorce por catorce. ¿Veis? Pegaríamos esto y quedaría así. Y ahora, aquí esto lo he recortado también de ancho, también es de catorce y ya de largo es siete. Para hacer una especie de bolsillito. Ya he puesto aquí lo que es la cinta de doble cara preparada. A ver si consigo despegarlo con las uñas y me usaré así. Y bueno, ya haremos nuestro bolsillito, que es un bolsillito sencillo. Así. Vale, pues quedaría algo así. He puesto cinta de doble cara porque todavía quiero seguir practicando, ¿vale? Aunque yo creo que sería mejor ponerle lo que es con pegamento, porque si no, cuando digan de meter un tajo, una tarjetita o lo que sea, algo así, pues como que supongo que al ser cinta de doble cara puede que se me quede pegado. Pero bueno, como estoy practicando, la próxima vez intentaré hacerlo con pegamento. Y bueno, esto ya, en estas páginas ya nos quedaría así, ¿vale? Ahora os enseñaré lo que es la decoración que tengo pensado. Y ya aquí lo que haré será poner la palabra today, la pondré aquí en un ladito y ya luego procederé a la decoración. También lo he preparado con cinta de doble cara para ir más rapidito y que no se haga muy tedioso el vídeo. También he de deciros que he retintado ya lo que es los filos con tinta distrés de color rosa. Pero bueno, ahora después ya os lo voy enseñando. Bueno, ya lo que es la base, ¿vale? Quedaría una cosita así. Y ya pues vamos a proceder a la decoración. Voy a empezar por esta página primero. Aquí lo que he hecho ha sido un tag de este tamaño y me he guiado, bueno, os voy a decir primero el papel que he utilizado para hacerlo. Bueno, este de rayitas, ¿vale? De... del blog Crelando de... ¿De qué es? Blog con papel... Este que parece que es para matronalidades, es de cartas para... Con motivos de picolaje y tal. Que, bueno, que viene embuitos, viene papel cebolla de Crelando del líder, ¿vale? Y entonces he usado uno de ellos. Y de base, he utilizado este tag que venía de... De una colección que os enseñé hace tiempo, que como veis viene en pastelito y la verdad no pegaba ni con cola. Entonces lo que he hecho ha sido cogerlo de base y aunque lo he hecho un poquito más corto, como veis le he quitado, me ha ayudado para aprovecharlo. Entonces ya lo que he hecho ha sido aquí poner una frase en relación a la página que quiero hacer. Y ya le he dejado marcado lo que es el agujerito para troquelarlo. Ahora lo que haré será con mi tinta Dix 3, de color rosa, perdón, le daré un... un acabadillo. Y antes de... bueno, antes de empezar a hacer esto, os voy a explicar una forma... Creo que aquí lo veréis mejor el contraste. Una forma que he encontrado de que se me quedan los filos como yo realmente quería. No sé si es lo más adecuado como lo estoy haciendo, ¿vale? Pero la verdad que es que el resultado a mí me encanta. Y entonces lo que hago primero es... vamos, una tontería, por la almohadilla de aquí, de las tintas Dix 3, no por arriba que tiene tela, sino por aquí que es como una especie de algodoncito. Pongo el filo y entonces veis... a ver si lo podéis ver mejor... Quedaría más marcado, que es lo que me gusta a mí. Y aunque después ya le dé con la esponjita para hacer una especie de difuminado, el contraste que yo buscaba lo consigo así. Es cosa que con la esponjita no lo consigo. No sé si esto es bueno para la tinta o para la almohadilla o no sé si irá bien. Si es lo más adecuado, pero es lo que más me gusta a mí y como mejor me funcione. Ya os digo, ¿veis? Por el lateral. Para que así contraste muchísimo, que es lo que yo quiero. ¿Veis? A ver si lo podéis ver mejor. Lo que es el filito. Ya quedaría bien marcado. Y ya, con la esponjita, ya lo que haré es el difuminado. Pero así, lo que es la marca en sí, queda bien definida. Porque es que me preocupaba mucho ese aspecto. Porque no sabía cómo conseguirlo con la esponjita ni con los materiales que tengo a mano. Entonces, bueno, aquí como veis, el DAG le he hecho una especie de pespunte con rotulador. Ya lo enseñé en la otra, en la otra vídeo. ¿Veis? Entonces he puesto esta frase. Y ya sobre esto, cogeré un poquito de cordoncito de yute. Y lo meteré por aquí. Para hacer como una especie de adornito. No, creo que lo voy a meter así mejor para que se vea mejor la cuerdecita. Así. Entonces, ya lo tendríamos. Voy a acercar un poquito la cámara para que lo veáis mejor, ¿vale? Y ya tendríamos aquí lo que es nuestro DAG. Lo que haré será cortarle un poquito por aquí lo que es el cordoncito, porque no me gusta que quede tan largo. Y bueno. Y a esta página, solo faltaría troquelarla. Y ya tendríamos lo que es esta página. A ver si lo consigo. Ah, sí. Porque este agujerito tenía dos papeles. ¿Veis? Y ya tendríamos lo que es esta página. Y ahora vamos a ver si terminamos esto. En primer lugar, lo que haré será ayudarme para usar de guía para los agujeritos. Y haré primero el agujero. Uy, a ver, no. Lo había puesto bien. Ya tendríamos esto así. Y esto, ya os digo, lo que es el entintado de aquí, lo he hecho exactamente lo mismo que he hecho al TAG, ¿vale? Os lo digo para que sepáis cómo he conseguido el efecto este. Que es una tontería. Una tontería máxima, pero bueno. Quería enseñaros. Entonces ahora lo que cogeré será de esta colección de sellos de Star Plast, que me costaron unos 80 en un bazar aquí en Granada. Cogeré mi sellito de Lora Bailora, mi placa, perdón, de Metro Aquilato y la tinta negra normal y corriente. Y haré aquí... Voy a coger un poquito más. Y haré aquí como una especie de dibujito. Ah, sí. No se ve muy bien, pero bueno. Tenía que haber cogido un poquito más de tinta. Y ya este también, que también es un motivo de florecita. Y le daré aquí una decoración. Y bueno, esto lo voy a dejar en stand-by por si vuelvo a hacer alguna decoración. Y ya procederemos a terminar lo que es la página de esto. Entonces voy a poner una frase con distintas bases de pegatina. Voy a poner la palabra live. Bueno, lo que quiero poner más o menos, para que hagáis una idea, es la frase... Vive hoy como si fuera el último día, ¿vale? De eso se trata lo que es la página. De todas formas, luego os la enseñaré y os la explicaré un poquito en qué me he basado. Bueno, esto quedará una cosa así. Esto lo pondré aquí. Y luego con este, con esta pegatina así chiquitita de abecedario, pondré lo que es la frase. La S. La F. Ahora os lo voy enseñando, ¿vale? Esto iría quedando algo así. A ver si lo podéis apreciar bien. A ver la W. Aquí. La E. La E. Ya más o menos tendríamos Nuestra fase terminada ¿Vale? Y con esta un poquito más grande No sé si me va a dar Es este abecedario Sí, sí, mira Quería comprobarlo Porque como ya lo he usado varias veces A ver, este ya no sirve Pues se ha roto la pegatina A ver si consigo despegar algo Cuidadito Ah, sí No sé si me va a dar Ya más o menos vamos terminando Perdonar The last day Al último día Vale, ya voy Por la palabra Último Vale Voy a ayudar a la pinzita Bueno, la te esta no ha quedado muy bien Fallo garrafal Pensaba que tenía más test Y me he dado cuenta de que no Pero bueno, no pasa nada Luego intentaré Arreglarlo de alguna forma Haciendo algún pespunte O algo con el ratulador Y intentaré arreglar el estropicio Y ya queda la palabra De ahí Y bueno, este ya más o menos sería Terminado el proyecto Lo que, o la página esta Mejor dicho Lo que haré será ahora Hacer otro dibujito aquí Aquí un poquito más en la esquina Así con mi tinta Y bueno Y ahora ya Lo voy a montar Y os lo voy a enseñar Para que lo veáis Y lo entendáis mejor Vale Aquí tendríamos nuestra paginita Vale Terminada Y bueno Y ahora os voy a explicar Todo un poquito Porque estaréis un poquillo Pensando Si recordáis Este de aquí Que os enseñé La semana pasada Bueno Le he agregado Esta página más Porque me faltaban todavía Cosas por decir Era de placeres ¿No? Pues bueno Esta página es Una página positiva En todos los aspectos Lo que quiero reflejar aquí Es que tengo que vivir El día a día Que hay que vivir Eso Que hay que vivir El día a día Más que nada Porque efectivamente La vida son dos días Y hay que aprovecharla al máximo Entonces Lo que he querido hacer Todo va con fechas Hablando de mensajes positivos Entonces lo que he hecho Ha sido aquí Como habéis visto El blog sillito Donde pone Un día vas a dejar Este mundo atrás Así que vive una vida Que puedas recordar para siempre ¿Vale? Entonces Es el mensaje Que quiere decir Esta página en sí Y aquí es Vive hoy Como si fuera El último día Era lo que quería reflejar Así que bueno Espero que os haya gustado Que os animéis A hacer vosotros Vuestros proyectos Y como veis Esto ya empieza A pillar un poquito Más de forma Aunque todavía Esta página Ya os digo Me queda por decorar Y bueno Ya más o menos Van saliendo Las cosas Como yo Como yo quería Así que nada Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda O lo que sea O alguna sugerencia Me la podéis dejar abajo En los comentarios Y nada Nos vemos en próximos tutoriales Hasta luego